Hola, soy Liliana Sineto y para acompañarte mientras te quedas en casa quiero leerte un fragmento de Mientras no muera tu nombre, mi novela editada en la colección Zona Libre de Editorial Norma. Todo comenzó con una fotografía, un fragmento de vida que queda detenido en el tiempo, preservado del olvido y la mala memoria. La punta de un ovillo que se puede desenrollar para reconstruir una trama secreta. Eso, una fotografía. Si no la hubiera encontrado, tal vez todo habría sido distinto, pero cuando revisaba la biblioteca de su mamá para buscar el libro que Milo había mencionado, la foto se deslizó de entre las páginas y cayó a sus pies, como un pájaro herido. Nunca supo explicar por qué, pero al recogerla y mirarla, Marina sintió que no era una foto más, que tenía un significado y que quizás había estado esperándola allí desde hacía mucho para contarle una historia, una vieja historia que Marina debía conocer. Lo que Marina no sabía todavía era que en esa historia sólo había un final posible y era la muerte.